Se deslinda el presidente del PRD Jalisco, Juan Carlos Guerrero Fausto, de señalamientos en contra de su partido junto con el PAN y el PRI, de estar detrás de una presunta autoría de un volante falso de Enrique Alfaro, candidato de Movimiento Ciudadano, que contiene propuestas que no ha hecho y el logotipo del PRD. Nosotros estamos metidos en lo nuestro, en nuestra campaña, en conquistar el voto ciudadano. Quienes la pasan saliendo a los medios a acusarse víctimas de complots y de guerra sucia, seguramente será parte de la estrategia política que ellos han diseñado para poder atraer la atención del electorado. A nosotros no nos preocupa, el PRD tiene su propio candidato a la gubernatura, tiene propuestas muy definidas. ¡Gracias!